La Caja de Compensación Familiar Confenalco celebró los 50 años de la Ciudad Escolar Confenalco en una tarde llena de emoción, nostalgia y orgullo por todo lo que se ha logrado en la comunidad educativa. En eso se ha diferenciado Confenalco de muchas cajas de compensación del país. Tuvo esa visión desde muy temprano. Confenalco tiene hoy 63 años, 62 años, y hace 50 ya estaban fundando, iniciando un colegio de estas magnitudes que llegó a tener más de 10.000 estudiantes. Posteriormente fundó el Tecnológico Confenalco, que hoy es la institución privada de la ciudad con más estudiantes. Y la apuesta seguirá así. El evento contó con un conversatorio con egresados destacados, como Pedrito Pereira Caballero, Caterine Pascual es creadora del personaje popular Mitre Cartagena y Jonathan Martínez Rodríguez, quien obtuvo el puntaje más alto de las pruebas Saber 11 en la historia del colegio. Además, se rindió reconocimiento a aquellos que han sido parte de esta historia de éxito, líderes, docentes, administrativos y, por supuesto, a los egresados destacados. Es muy impresionante la verdad que la formación del colegio en solidaridad, en dar ejemplos de humildad en nuestra formación, en valores, fue trascendental para mi formación desde niño hasta la adolescencia. Hoy los que somos egresados de Confenalco seguimos en contacto, seguimos compartiendo porque nosotros salimos de Confenalco, pero Confenalco nunca se va de nosotros. Fue trascendental en toda nuestra formación profesional y humana. Pues la Ciudad Escolar Confenalco es una institución que se caracteriza por su exigencia académica y también por la integralidad en los procesos que ésta nos proporciona. Como lo dije ya en Tarima, la Ciudad Escolar Confenalco no es solamente un colegio que vaya sino al académico, sino incita mucho el desarrollo personal, espiritual, artístico, deportivo de todos sus estudiantes. Entonces, realmente sé que es muy grande la influencia que ha tenido la institución en la que yo estudio el día de hoy y de la cual voy a ser egresado este mismo año en todo mi proceso de formación. Durante el evento se realizó el lanzamiento de Fénix Construyendo Futuro, un proyecto visionario que será la renovación total de la Ciudad Escolar Confenalco con infraestructura moderna, tecnología y espacios inclusivos. Se siente mucho orgullo realmente de poder pertenecer a una gran institución educativa de una ciudad que tiene grandes retos en este sector, tanto a nivel de cobertura como a nivel de calidad. Somos un colegio de calidad, un colegio de formación integral que forma líderes reales para transformar el mundo y realmente ver cómo la sociedad cartagenera reconoce esa labor tan noble que hacen directivos, maestros y el logro de nuestros estudiantes es motivo de mucha alegría y orgullo. Realmente es un colegio, como no lo hay en la ciudad y seguramente en el país, con un gran reto para estudiantes que tienen la posibilidad, a pesar de los bajos recursos, de estudiar en un colegio de alto nivel y de talla nacional e inclusive internacional.